Hecho de un rayo de luna Un fiel compañero de amor y dolor Bella cuchillo afilado Que quiero que busques en su corazón Todo el amor, todo el amor Que le han dado y a mí me ha robado Con fiel a traición A solas con mi penar Tú solo sabes mi desventura Tú sabes de la amargura De los tormentos de un amo amor Brilla cuchillo de pino acero Brilla tu filo como centella Tú has de vengarme Fiel compañero Tú has de vengarme Traiciones de ella Tú has de vengarme Y el compañero Tú has de vengarme Traiciones de ella Tú has de vengarme Tú has de vengarme Tú has de vengarme